Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un placer poder estar aquí hablando de temas tan importantes como es la ultrasonografía en la cabecera del paciente y más aún de un tema tan interesante como es cómo vamos a utilizar esta ecografía en pacientes cuando están en paro. Hoy en día la vida nos ha permitido atravesar fronteras, nos permite viajar mucho más rápido y nos permite en un paciente poder ver aquello que antes no lo podíamos hacer. Nos permite ver cómo están sus estructuras, nos permite ser guía para ver cómo está nuestra reanimación y nos permite poder mirar detalles específicos en un paciente puntual en el tema que vamos a hablar hoy es la reanimación. No sigamos caminando en la oscuridad, esto es una tecnología que la tenemos a la mano y así como existen protocolos en donde la reanimación es la misma en Estados Unidos, en la Fundación Santa Fe de Bogotá, en la Carta Infantil, en Medir y en todos los hospitales, así también tenemos que tener una guía para poder hacer una adecuada reanimación. Y si nosotros podemos ver aquellas cosas que antes con nuestros sentidos teníamos que encontrar, es mucho más fácil y aquí solamente hay un beneficiado, son nuestros pacientes. Entonces, hablando un poco de la reanimación en la cabecera del paciente, podemos saber que los eventos en donde se presentan los paros cardíacos son muy frecuentes en los servicios de urgencias, son muy frecuentes en los servicios en donde se están manejando pacientes críticos y es muy frecuente también en los sitios en donde se hace reanimación, unidades de cuadro intensivo. Las técnicas que nosotros utilizamos para reanimar, estamos haciéndolo que todos hagamos exactamente lo mismo, que todos manejemos los mismos protocolos. La ecografía es una herramienta que es coayudante costo efectiva para el manejo de paciente en par en un ambiente hospitalario. La literatura nos muestra y nos avala que el uso de la ecografía es un examen pronóstico de sobrevida negativo en pacientes que están en asistolia y en actividad eléctrica sin pulso. Pero también nos dice que es un factor pronóstico positivo para la reanimación y para el retorno a la circulación espontánea, lo mismo que la sobrevida en pacientes que tienen una pseudo actividad eléctrica sin pulso o que no están en asistoria. ¿Por qué es importante utilizar esto? Porque nos da diagnósticos precoces y acortados de las causas reversibles que están llevando al paciente a entrar en esa condición de par. Es una guía, para nosotros nos puede servir como guía, con lo cual podamos evaluar todas las medidas terapéuticas que estamos haciendo en un paro cardiopulmonar. Una vez obtenemos nosotros el retorno a la circulación espontánea, la ecografía nos va a servir como guía y para basar nuestro tratamiento en y nos va a establecer los pronósticos que nosotros vamos a tener. La ecografía en un paro nos va a identificar la ausencia del movimiento cardíaco. Y cuando nosotros identificamos esa ausencia del paro cardíaco, podemos decir que la probabilidad de sobrevida es realmente baja. Existen varios consensos en el uso de la ecografía en la cabecera del paciente cuando estamos en reanimación. Tenemos la American Society of Ecocardiography, así como el American College of Emergency Physicians, nos dice que es importante diferenciar el ritmo cardíaco organizado de la sistoria, una actividad eléctrica sin pulso verdadera y de la pseudoactividad eléctrica sin pulso. Es importante que nosotros encontremos las causas reversibles que nos están llevando a esa condición de paro y podemos realizar procedimientos que sean guiados por ultrasonido durante la RCP y una vez tengamos el retorno a la circulación espontánea. No solamente estas sociedades, también la European Society of Cardiology dice que el focus nos mejora significativamente el diagnóstico y cambia la conducta clínica de la atención en pacientes que se encuentran en paro cardiorespiratorio. Adicionalmente, las guías europeas de reanimación incorporaron el ultrasonido en el soporte vital avanzado. Ya esto es una pauta y es una de las guías que nosotros tenemos que hacer, que siempre que estemos en reanimación tenemos que tener el apoyo del ultrasonido. Es una característica y una condición que mejora significativamente los pronósticos y nos ayuda a nosotros a hacer una mejor actividad cuando estamos haciendo una reanimación. ACEP aprobó el uso de la ecografía y no solamente de la ecografía transtorácica. Desde el 2017 están autorizando y están aprobando el uso de la ecografía transtorácica, la cual es muchísimo más sensible y es muchísimo más específica para poder detectar todas estas condiciones clínicas. Entonces, si nosotros entramos en el algoritmo de paro, de lo cual ya lo conocemos, nosotros sabemos que cuando estamos en una RCP básica o en una RCP avanzada, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el tema. Y desde ese entonces están ingresando de una vez el ecógrafo para poder mirar qué es lo que está sucediendo. Hay gran diferencia entre ritmos desfibrilables y no desfibrilables. Si el ritmo es desfibrilable, claramente lo que tenemos que hacer es hacer una desfibrilación. Entonces desfibrilamos, continuamos el estante de reanimación, cinco ciclos cada dos minutos, estamos revisando el retorno a la circulación espontánea con todo lo que nosotros hacemos, con pulso, carniografía, presión arterial invasiva, todo lo que es desfibrilables. Ahora, cuando se encuentra una fibrilación ventricular fina, el focus nos puede ayudar a diferenciarla entre esa fibrilación ventricular fina y la asistoria, que es una característica que a veces en el visoscopio no se puede ver muy bien y eso nos ayuda indiscutiblemente. Cuando entramos en ritmos no desfibrilables entre la actividad eléctrica sin pulso y la asistoria, es importantísimo la ecografía para que nos dé pautas, para que nosotros podamos ver cómo se encuentra la función cardíaca. Claramente nosotros podemos ver si hay o si no hay una quinesia cardíaca y nosotros podemos saber si efectivamente estamos en una actividad sin pulso verdadera o realmente en una asistoria. Es importante que recordemos, más o menos el 10% de los pacientes que están en asistoria, cuando nosotros hacemos visión ecográfica, realmente no es una verdadera asistoria. Significa que tienen algo de actividad cardíaca y que nuestra pauta para la reanimación claramente puede cambiar y se puede modificar en esos momentos. El consenso del uso de la ecografía nos dice que cuando nos está palpando y cuando estamos buscando el pulso, hasta el 55% tiene una sensibilidad al 55% para poder encontrar el pulso cuando nosotros lo utilizamos. Con la ecografía lo tenemos el 100%. 100% podemos identificar si hay o si no hay una actividad cardíaca. ¿Eso qué ha hecho? Eso ha hecho que cuando se esté buscando el pulso, cuando usted está haciendo compresiones torácicas, puede retrasar porque a veces no se siente. No se siente si tiene o si no tiene el pulso. Y efectivamente, al principio el ecógrafo, lo que mostró en ciertos estudios, es que el tiempo aumentaba un poco más. Pero la ecografía tiene unos objetivos principales. Ante todo, lo que tenemos que hacer es mantener siempre una RCP de alta calidad. Siempre es lo más importante. La ecografía nos va a ayudar mucho, pero las pautas para nosotros poder sacar a esos pacientes es que tengamos una RCP de alta calidad. La ecografía se introduce solamente cuando ya se ha establecido una reanimación adecuada. Y recordemos que la reanimación adecuada tiene que ser de alta calidad y tiene que ser muy buena para que nosotros podamos apoyarnos con la ecografía y poder mirar qué es lo que está sucediendo. Ahora, la ecografía tampoco se debe implementar muy tarde. Tiene que necesitar ciertas habilidades y ciertas características importantes para no poder interrumpir el procedimiento. Una de las cosas importantes y lo que siempre nos ha dicho las guías y lo que siempre nosotros tenemos que hacer es no interrumpa el procedimiento, no interrumpa las compresiones torácicas para obtener una imagen. Existen estudios en donde dice que la ecografía inicialmente retrasaba hasta entre 18 y 21 segundos las compresiones torácicas. Otros estudios como el que nos muestra el doctor Harstutz nos muestra que en una serie de casos que ellos hicieron, en 10 segundos el 90% de las imágenes ya las teníamos y tenían imágenes de buena calidad que podrían permitir tomar decisiones con esas imágenes. Tenemos otro estudio que lo hizo el doctor Gaspari en donde nos muestra que las imágenes del focus que se podían registrar durante la RCP tendrían una duración para tener una buena imagen alrededor de 4.5 a 5 segundos. Eso significa que si nosotros estamos haciendo una pausa de 10 segundos podemos obtener unas muy buenas imágenes los cuales nos van a dar una guía para nosotros poder hacer un adecuado manejo de nuestro paciente en paro. ¿Cuál es el objetivo fundamental de la ecografía? Es identificar o descartar las causas que son reversibles de paro cardiorrespiratorio en ritmos no desfibrilables. En ritmos desfibrilables claramente tenemos la indicación que es la desfibrilación y nuestro objetivo básicamente es buscarlo en ritmos no desfibrilables. ¿Por qué? Porque la ecografía nos va a responder rápidamente ciertas preguntas las cuales nosotros nos tenemos que contestar y nos vamos a apoyar con la ecografía. Acordémonos que la ecografía focalizada en emergencias siempre nos va a llevar a contestar preguntas puntuales y datos precisos que las podemos contestar con respuestas dicotómicas de sí o de no. Tenemos que mirar cómo están los ventrículos, cómo se encuentra el pericardio, cómo están las válvulas, cómo se encuentra la vena cava inferior, en qué condiciones está el pulmón y en qué condiciones está la pleura. Tenemos que mirar cómo está el movimiento de la pared cuando de pronto hay un evento coronario agudo y tenemos que una vez tengamos el retorno a la circulación espontánea mirar cómo está el volumen, mirar cómo está la vena cava y mirar cómo están los pulmones para evitar pues de pronto neum, mirar qué es lo que está sucediendo con los pulmones. Protocolos existen varios, existen muchos. Como tal no tenemos definido cuál es el que se va a utilizar pero en términos generales todos son muy buenos protocolos y todos nos dan las pautas. De estos tenemos el protocolo FEI, tenemos el protocolo FILB, tenemos el protocolo FER que también es uno de los muy buenos, tenemos el protocolo CAUS, tenemos el protocolo PEA y tenemos el CESAM. Dentro de los protocolos más importantes, los que más se han utilizado y los que más estudios han utilizado son estos dos, el protocolo FER y el protocolo CAUS. Hablando un poco del protocolo FER, el protocolo FER fue introducido por el doctor Berkowitz y él es el primer algoritmo que incorpora la ecografía cardíaca en la reanimación cerebro-cardia pulmonar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Este protocolo nos dice que inicia después de los primeros cinco ciclos de RCP de alta calidad. Eso significa que dentro de los primeros dos minutos de la reanimación, la ecografía por ahora no tiene indicación. Se realiza todo el estudio solamente después del chequeo de los diez segundos de pausa que tenemos que hacer una vez terminado el primer ciclo. Y lo vamos cambiando de ventana en cada uno de los ciclos. Aquí tenemos una guía de cómo es el protocolo. En estos diez segundos vamos a empezar en cuatro fases importantes. La primera fase es iniciar una RCP de alta calidad y obviamente con el equipo de reanimación. La segunda parte es la ejecución y cuando vamos a preparar el ecocardiograma. La tercera parte es cuando se reinicia la RCP y finalmente la cuarta etapa es en donde vamos a hacer la interpretación de las imágenes. ¿Qué es lo que recomienda este protocolo? Este protocolo recomienda que nosotros tengamos claramente equipos que sean muy portátiles, que sean muy fáciles de manejar. Acuérdense que vamos a introducir a una persona y a un equipo más en un grupo de reanimación, en donde ya los espacios de por sí son limitados, en donde ya los espacios son estrechos, pero claramente funciona significativamente y podemos obtener unas muy buenas imágenes. Lo primero que hacemos es iniciar una RCP de alta calidad. Realizamos por lo menos cinco ciclos de compresión y ventilación. Estamos iniciando la RCP y la persona encargada tiene que ir preparando su ecocardiograma, tiene que una vez tener su equipo portátil, ya lo tiene listo, probado, listo, mientras van en esos dos iniciales minutos. Acomodan la situación, están colocando al mejor, el paciente en la mejor posición para que lo puedan hacer y faltando 10 segundos para terminar ese primer ciclo, o sea, cuando llevemos un minuto y 50 segundos, la persona encargada de la ecografía se va a acercar con el ecógrafo y va a hacer una ventana subsipoidea. Una vez empiezan los 10 segundos de ventilación, tiene que haber una persona que esté contando en tiempo regresivo o que esté informando los 10 segundos para poder obtener las imágenes. Se interrumpa la RCP y ahí es cuando nosotros vamos a empezar a obtener las imágenes para nuestro ecocardiograma. Lo mejor que se puede hacer es tener un equipo en el que se puedan grabar las imágenes y durante estos 10 segundos lo que vamos a hacer es obtener las imágenes. Más adelante vamos a ver en qué momento se analizan y cuándo se les vamos a dar la información que obtenemos de estas imágenes al equipo de RCP para poder guiar nuestra reanimación. Colocamos en la posición subsipoidea y empezamos a hacer una vista para poder obtener una muy buena imagen. La idea es que tenemos entre 3 y 4 segundos para poder tener una muy buena imagen. Con eso podemos incluso hasta alcanzar a ver dos ventanas y podemos alcanzar a ver otras cosas. Cuando empiecen a contar los 10 segundos, van informando los 10 segundos y una vez faltando un segundo, la persona encargada de llevar el tiempo dice que nuevamente vamos a reiniciar una RCP de alta calidad y nuevamente vamos a empezar la RCP. En ese momento se realiza la interpretación de las imágenes y entonces se interpretan las imágenes que se obtuvimos y es el momento cuando nosotros le tenemos que decir al líder del equipo que está realizando la reanimación qué encontramos. ¿Cómo fueron los hallazgos que nosotros encontramos en nuestras imágenes? ¿Cómo nosotros encontramos las imágenes de la contractibilidad cardíaca? Vimos si efectivamente había una quinesia, vimos a ver si de pronto había un derrame pericárdico, vimos cómo estaba el ventrículo derecho, si estábamos sospechando que de pronto fuera un embolismo pulmonar la que nos estuviera desencadenando a la causa del paro. Miramos a ver cómo se encuentran los volúmenes, miremos que los ventrículos no estén colapsados. Son imágenes que realmente los 10 segundos son obtenerlas y una vez terminado ese ciclo, las podemos revisar nuevamente y tenemos esos siguientes dos minutos para ir informando al equipo lo que hemos encontrado en las imágenes y cuáles van a ser nuestros cambios guiados para esa reanimación. Por otra parte, el protocolo CAUS sugiere que empecemos con una ventana subcifoidea para poder mantener una adecuada reanimación durante todo el tiempo. Esto lo cambia cada 3 segundos. El protocolo CAUS identifica las 4 causas que potencialmente son resensibles en el paro cardiorrespiratorio. Vamos a mirar y vamos a determinar cómo se encuentra el ventrículo derecho, si está o si no está dilatado para poder descartar una embolia pulmonar. Vamos a mirar si de pronto hay líquido libre alrededor del corazón para que sea la causa como taponamiento cardíaco lo que nos está desencadenando el paro. Vamos a mirar las partes, los volúmenes, cómo se encuentran, si nuestros ventrículos están o no están colapsados. Vamos a determinar si hay o si no hay una hipovolemia, que es otra de las causas del paro. Y vamos a mirar la ausencia de deslizamiento pulmonar, que básicamente lo que queremos descartar es que no tengamos un neumotórax a tensión. No solamente estos 4 puntos, que son la base del focus, también tenemos que ver 2 puntos adicionales que son muy importantes. Tenemos que mirar la vena cava inferior para mirar cómo se encuentra nuestro estanque, para ver que nuestro estanque no esté vacío, para ver que esos vasos no estén vacíos y que claramente tengamos un volumen. Y tenemos que mirar la parte de la bota para descartar que no vaya a haber un aneurisma y que sea la causa de lo que nos esté desencadenando la hipovolemia. Bueno, entonces, una imagen obtenida en 4 segundos, entonces la podemos ver que claramente los ventrículos y el ventrículo derecho se encuentra claramente dilatado con un movimiento del septum. El taponamiento cardíaco, vemos cómo podemos identificar en corto tiempo la presencia del derrame pericárdico, que puede ser lo que nos está desencadenando la causa del paro al hacer el proceso obstructivo miocárdico. La hipovolemia, podemos revisar cómo se encuentra la vena cava en una imagen, la cual la podamos obtener en poco tiempo y es una de las pautas que nos va a dar. Acordémonos que la ecografía también nos guía en lo que nosotros vamos a hacer en la reanimación cerebrocal de pulmonar. Neumotorax, atención, tenemos que ver cómo se encuentra el deslizamiento. El deslizamiento es una de las causas importantes de las cuales nos pueden desencadenar una causa de paro y es una de las causas reversibles. Tenemos que revisar la aorta, en este caso podemos revisar la aorta, en donde podemos encontrar que la aorta puede ser una causa importante de hipovolemia e incluso si nosotros la buscamos muy bien podemos ver la aorta, en donde podemos ver la aorta con ruptura y en donde podemos ver una disrupción del volumen en donde se pierde en el espacio y podemos determinar esto como una causa de hipovolemia. Ahí podemos ver en la imagen. Aquí la podemos ver claramente. Ahí es donde se ve. Ahí se alcanza a ver cómo se pierde el volumen. Entonces, ¿qué nos dice este protocolo? Este protocolo básicamente va encaminado a buscar estas cuatro causas, que son, vamos a buscar taponamiento cardíaco, vamos a buscar hipovolemia, vamos a buscar embolia pulmonar y vamos a ver que en la parte pulmonar no tengamos un neumotórax de tensión. Pero fíjense que todo empieza cuando el paciente no responde. Nuestros mismos algoritmos que nosotros hacemos en una reanimación cerebro-cardiopulmonar normal con las guías que nosotros tenemos de la AJA, todos lo hacemos exactamente igual. Inicia la RCP, empezamos oxígeno, intubamos, monitorizamos, obtenemos el acceso IV, miramos si claramente se trata de un ritmo que necesite desfibrilación o no desfibrilar. Si encontramos que nuestro ritmo necesita desfibrilar, el paso, como lo dicen las guías, es hacer una desfibrilación. Desfibrilación temprana, que tenemos que entre más temprano la desfibrilación, pues muchísimo mejor. Si vemos que no es un ritmo que necesite desfibrilar, vamos a entrar con nuestro protocolo caos y vamos a mirar las cuatro cámaras que es lo que estamos mirando. Vamos a mirar que no tengamos líquido pericárdico que nos esté produciendo colapso de los ventrículos, entonces nos va a dar la pauta para encontrar un tamponamiento cardíaco. Vamos a mirar cómo se encuentran los ventrículos, que el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo no estén aplanados, lo cual nos va a dar una causa de hipovolemia, que claramente es otra de las causas que son reversibles. Vamos a mirar cómo se encuentra la hilatación de las venas, de las cavidades derechas del ventrículo, para mirar que de pronto no estemos enfrentándonos ante un tromboembolismo pulmonar y finalmente vamos a mirar cómo se encuentra el sliding para ver si de pronto este sliding nos puede dar la guía para descartar que no estemos enfrentándonos a un neumotorax atensio, que es otra de las causas reversibles. Entonces, cuando nosotros nos queremos enfocar en la parte de la ecografía, es importante que solamente nos vamos a enfocar para determinar una asistolia o una actividad eléctrica sin pulso, porque los ritmos claramente desfibrilables tenemos que hacer una desfibrilación. Entonces, esta es la gran diferencia a la cual nosotros queremos ver. Corramos un video. Entonces, tenemos actividad clasviaca y vemos cómo entramos en fibrilación ventricular. La causa es que si nosotros vemos esta imagen en ecografía, no tenemos discusión. Paso a seguir, tenemos que continuar el algoritmo de un ritmo desfibrilable desfibrilable y lo que tenemos que hacer es una desfibrilación ventricular para poder obtener nuevamente en retorno la circulación espontánea. Mientras que en este caso, esto es lo que nosotros queremos identificar con nuestras causas, una verdadera asistolia. Acordémonos que hasta el 10% de los casos, cuando nosotros clínicamente encontramos y determinamos que se encuentra una asistolia, podemos encontrar una actividad cardíaca la cual nos va a cambiar nuestro pronóstico y nos va a cambiar nuestras pautas en la reanimación. Este es una causa en donde nosotros encontramos asistolia y cuando nosotros encontramos asistolia, real asistolia o una actividad eléctrica y empezar a hacer reanimación, muy probablemente puede ser una conducta futil porque pues muy probablemente ese paciente no va a estar con nosotros. Los escenarios clínicos en los que nosotros nos vamos a enfrentar. Entonces, en asistolia, en asistolia nosotros podemos ver que la ecografía es una guía y nos define si nosotros vamos o no vamos a continuar con las maniobras de reanimación. La ecografía nos evidencia la presencia de movimientos cardíacos como les contaba entre el 10 y el 35% de los casos. Entonces, es una condición clínica que claramente en el 35% hasta el 35% de los casos nos puede cambiar nuestra conducta. Y el diagnóstico de asistolia cuando nosotros encontramos asistolia que en los movimientos es un factor cercano al 100% de mortalidad. En actividad eléctrica sin pulso, la palpación del pulso recordemos que tiene una sensibilidad hasta del 55%, mientras que encontrar actividad cardíaca con la ecografía tiene una sensibilidad del 100%. El focus nos identifica la actividad eléctrica sin pulso que es la diferente a la pseudoactividad eléctrica sin pulso que identifica unas causas potenciales que identifica que nosotros podemos cambiar nuestra actividad para poder hacer una reanimación. Nos identifica las causas reversibles. En pacientes que tienen una pseudoactividad eléctrica sin pulso la ecografía nos permite identificar una función ventricular reducida hasta en un 59%. Un taponamiento pericárdico hasta en un alrededor del 10% en un 9.8%. Un ventrículo derecho significativamente dilatado alrededor del 8% y la hipovolemia que es dada por un volumen diastólico o por el diámetro de la vena cava alrededor del 4% en el 3.9%. Entonces nosotros ¿por qué tenemos que utilizar focus en RCP? Porque claramente es una herramienta que es segura es una herramienta que hoy en día vino a quedarse con nosotros es una herramienta que vino a quedarse en los servicios de emergencia y es una herramienta que la podemos utilizar porque claramente van a ser nuestros ojos para guiar nuestras reanimaciones. Son nuestros ojos para poder guiar todo lo que nosotros clínicamente hacemos en el día a día. Es una técnica que es muy simple de implementar que necesita cierto entrenamiento pero que se puede implementar fácilmente y es muy efectiva a la hora de hacer diagnósticos en el contexto de los servicios de emergencias. La ecografía en la cabecera del paciente cuando nosotros estamos en una reanimación nos permite responder rápidamente preguntas específicas que nosotros las podemos interpretar en un breve periodo de tiempo y nos conducen a hacer cambios significativos importantes en las conductas que estamos haciendo en un paciente que está en una reanimación cardiopulmonar. En las situaciones críticas nos evalúa cómo es el rendimiento y la aplicación de protocolos es una causa que es importante para que nosotros podamos identificar y podamos llevar a cabo una forma escalonada y secuencial la forma como nosotros podemos hacer la ecografía en urgencias así como la reanimación tiene unas pautas la ecografía también tiene unas pautas muy importantes y si nosotros seguimos estos pasos juiciosamente y nosotros los organizamos y nos aprendemos a hacer esto claramente es una herramienta que el día de mañana nunca vamos a prescindir de ella. Es un examen que es altamente sensible y específico para encontrar las causas reversibles como son taponamiento cardíaco como es hipovolemia como es embolia pulmonar. En el contexto de cuidados en posparos cardíacos está claramente definida su utilidad para mirar cómo se encuentra la función cardíaca para mirar cómo se encuentra el volumen para guiar y para saber cuál es la causa y cómo vamos a guiar nosotros esa reanimación. La sola realización de este examen claramente mejora la sobrevida de los pacientes que se encuentran en paro cardiopulmonar y que sea de causa de origen cardíaco. Pero no todo puede ser tan maravilloso. Si es cierto esto es muy bueno y esto tenemos algunas cosas tenemos algunas limitaciones en las cuales tenemos que trabajar. Tenemos que entrenar a nuestro personal para que podamos aplicar todas estas guías para aplicar todas estas técnicas en la reanimación cardiopulmonar. no es difícil no es difícil hacerlo pero pues necesita cierto entrenamiento y un entrenamiento que es importante. Tenemos que implementar todas estas técnicas para que todos nuestros residentes de medicina de emergencias tengamos esta habilidad podamos salir con esta habilidad de poder manejar este nuevo sistema esta nueva tecnología que claramente nos abre la luz nos abre los ojos ante un paciente que antes solamente teníamos el tacto y eventualmente teníamos un ponendo para podernos enfrentarnos a estos. Necesita claramente una formación académica importante necesita pues obviamente que nos acoplemos recordemos que siempre en la reanimación son 5, 4 personas ahora vamos a tener una persona más en espacios que son muy estrechos esta ecografía nosotros en la cabecera del paciente y en reanimación pues no podemos contar con disminuir la luz no podemos contar con espacio no tenemos pues la forma de nosotros acomodar al paciente con calma porque es que estamos enfrentándonos en una situación emergente es una situación de emergencias en donde nuestra intervención tiene que ser rápida y tiene que ser exacta la calidad de las imágenes es otra de las causas que también pues tenemos que mirar estamos obteniendo imágenes en más o menos 10 segundos idealmente ese es el tiempo límite que nosotros tenemos pero pues tenemos que hacer énfasis en obtener unas buenas imágenes en estos cortos tiempos que esto claramente nos va a dar la pauta para cambiar la portabilidad es una cosa que es importantísima hoy en día estos equipos son maravillosos realmente son muy portátiles se pueden llevar fácilmente y a la cabecera del paciente los podemos tener los podemos tener a la imagen en resumen ¿por qué tenemos que utilizar la ecografía de la cabecera del paciente cuando estemos haciendo una reanimación? porque la ecografía cardíaca en la cabecera del paciente es una herramienta que nos ayuda es un ayudante costo efectivo positivo para el manejo de los paros clave respiratorios en un ambiente hospitalario claramente la literatura avala su valor como un examen de pronóstico de sobrevida negativa cuando nosotros no encontramos movimientos cardíacos espontáneos y tampoco cuando encontramos una actividad eléctrica sin pulso verdadera pero también es un factor pronóstico positivo en la reanimación cerebrocardiopalmonar y en la sobrevida cuando encontramos una pseudoactividad eléctrica sin pulso o sea cuando nosotros encontramos algo de actividad cardíaca nos permite un diagnóstico acortado y precoz de las causas reversibles del paro cardiorrespiratorio en ritmos no desfibrilables y es una guía para hacer las medidas terapéuticas empleadas durante la reanimación cardiopulmonar este es un tema que realmente es muy importante es un tema que es importante que lo implementemos que todo lo implementemos y que podamos manejar estas guías que son importantes estos protocolos realmente vinieron para quedarse y vinieron para acompañarse con la ecografía para que nosotros podamos ofrecerle a nuestros pacientes una atención mucho más segura y claramente como les dije al principio el único que se beneficia de implementar todas estas técnicas son nuestros pacientes